Como un acierto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debe tomar la declaración de inconstitucionalidad de la llamada Ley Bonilla, en la que se pretendía dejar en el gobierno de Baja California al morenista Jaime Bonilla por cinco años, pese a que fue electo por un periodo de dos. La noticia fue aplaudida por todos, hasta por miembros del gobierno de México como la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien previamente había avalado el atropello a la Constitución que se pretendía dar en Baja California. Por estos motivos, no es difícil pensar que el echar abajo la Ley Bonilla se puede tomar como una nueva cortina de humo para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que pasa uno de sus momentos más complicados. López Obrador va a la baja en la aprobación por parte del pueblo mexicano, además de que ha quedado en evidencia su falta de planes para combatir la crisis que está generando en México la pandemia por coronavirus. Además, llama la atención que la caída de la Ley Bonilla cede precisamente en estos momentos de contingencia sanitaria, pues otras decisiones de la Suprema Corte han tardado mucho más, generando que se ponga sobre la mesa una posible cortina de humo a favor de López Obrador. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes. ¡Gracias!